Bienvenidos a la décima entrega del consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado. El derecho a huelga es un derecho constitucional que en estos momentos se encuentra limitado pero no suspendido y según la propia constitución el límite mínimo y el límite máximo son los mismos, es decir, el propio estado de alarma y el orden público. Por tanto, un trabajador puede convocar una huelga siempre y cuando no suponga un peligro sanitario para nadie. En caso de entender que existe este tipo de peligro, esa huelga sí podría ser prohibida y aún así, en el caso de que el trabajador entienda que no ha habido ponderación entre la prohibición y el riesgo que podría haber ocurrido, puede acudir al juzgado de lo social. Esas concentraciones que hemos visto, al igual que el derecho de huelga, únicamente se podría considerar prohibidas de antemano en caso de estar en un estado de excepción, cosa que no ha ocurrido y previsiblemente no va a ocurrir. Esas concentraciones que hemos visto en lo que podríamos denominar barrio-protesta de alarma no son consideradas, no se pueden afirmar que sean legales, únicamente podrían ser legales en el caso que fuera un movimiento espontáneo, pero atreviéndonos a afirmar que fue algo organizado, la clave está en lo que indicó la Policía Nacional, es decir, están prohibidas las concentraciones y, por tanto, tienen que estar en constante movimiento los viandantes. Esa es la clave. Lo ocurrido en estos momentos debe considerarse como alegal, puesto que España es uno de los pocos estados que ha regulado el estado de alarma, ha dictado más de 200 normas y, por tanto, lo más recomendable sería que en el próximo decreto ese tipo de concentraciones fueran reguladas, fueran prohibidas y, es más, en mi opinión, la sanción para quien realiza ese tipo de actuaciones debería ser estar 24 horas en un hospital y después ser preguntado qué opina de los criterios de salud pública, los riesgos y la necesidad de mantener la distancia de seguridad.